Música Falta una hora max para que cantes Si, voy a cantar el chistón Falta una hora, Efra, para que toques el teclado Para el suicidio musical Esto va a ser suicidio No, no me tomas una casa Con 10 pesos puedes comprar un pantin Pero sin poderes Faliendo madre Punto com, esto es Faliendo madre punto com La comunidad Esto es, faliendo madre La otra me pegó sida con el pan vivo Eso no puede salir 15 minutos 15 minutos Efra 15 minutos Efra Vamos a pie Atravesando todo el centro Con un calorón Y el más rorro Ya sé ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la cara Ahora sí Ahora sí Como pueden comprobar Los errores de Rotan Rotan Son muy difíciles Pero vamos a lograr nuestras metas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, chalada! ¡Ven, chalada! Brinca pues Brinca No se ve nada, amigo Ya, ya estoy grabando ¿Qué hago ahora? Faltan 10 minutos Para el desafío Así es, jóvenes Esto es, faliendo madre Junto con La comunidad Con más de 3,000 miembros En toda Latinoamérica Habla hispana Concordia Rusia También tenemos gente en España Tenemos gente en Chetumal Tenemos gente en Ahome Choice En Choice Madiraguato Madiraguato Saludos a Altavos Que están en cuarto Saludos a Altavos ¡Va, vó! ¡Tenado! Faltan 2 minutos Para su performance Voy practicando Así practican los swathos Estamos llegando Es la concha de la Eva Es la concha de la Eva Ok ¿Qué pasa? No hay No hay ¡Salen! Rápido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!